Esta es la voz, vuelvo a la esposa No hay amor, mi alma crezca Hay un odio que me aprieta el corazón No hay solores que lloren más Uno más que yo Sin ti, no hay vida si no estás tú Sin ti, no existo, no soy Sin ti, no hay vida si no estás tú Sin ti, no existo, no soy Cuando el mar se aprece Cuando el río se endurece Cuando el viento en la madera se escurrió No hay solores que lloren más Uno más que yo Sin ti, no hay vida si no estás tú Sin ti, no existo, no soy Sin ti, no hay vida si no estás tú Sin ti, no existo, no soy No hay vida si no estás tú 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 No hay vida si no estás tú